Hola, bienvenidos al sorteo 6247. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 11 de agosto nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. El resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocerlo, es el número 5, 6, 0, 5, el resultado, vamos a verificarlo, es el 5, 6, 0, 5, 5, 6, 0, 5, número ganador. Delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy con el saludo para todos los apostadores en la Tebaida. Y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias. Gracias.